Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 La manteita la vamos a dar por ti y por tu padre. Es la primera vez que se corren juntos. Y tampoco me olvido del hermano más joven que tiene esta hermandad. Miguel, es tu hijo. Cuarta arriba ustedes. Cuarta arriba ustedes. Cuarta arriba, valiente, sal con el fuego. Fuerte. Este. Este. Cuarta arriba. Cuarta arriba. Cuarta arriba. ¡Gracias! 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 ¡簡単os, la prepaña! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!